Sinusas, sin amor En Taiteña y Corriré con cariño y alegría Me dejaste vida mía, ay como a llamarse Sereñado y te voy llorando sin cesar Imposible ya calmar, allá no va más Se haré como a hueterí, aquí en mi pensamiento Aquel triste momento, sereñata guardé Vete y trajarte, partiste con tu querido Dejalo a rompido, se mora y jugó por ahí Música 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 Trabajarte a nacer con este sufrimiento Calmar quien sabe el tiempo y que a tu ama moriré Mi hermano parece que con el peor era el tiempo Que siempre en este suelo, allá no eres ya para pagar Porque hoy me compré tu paz Eterno justiciero, antes de no hay dinero Que siempre en este suelo, acá no eres ya para pagar Música 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 Música